Sé que tienes un buen amor, sin embargo te deseo lo mejor Si de mí no metraste felicidad, te regalas a alguien más, te labralas Sé que tienes un buen amor, sin embargo te viste tú, te maldito, te dejó Yo sé que eres, ay 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 como me duele, ay 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 como me duele Así que eres, ay ay ay, ay 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 ¡Se te abrió, es una de las truta ¡Se enjan de который uno, 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 uno ver... ¡Corinas! 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 ¡Silas! ¿Se de viaje es como siempre nosıyorum ¡Eran! road pasa nada! Si viera como duemes, vente tittarán, debería pasar Cuanta Dios me le mata mi corazón no y y y y y y y y ¡Suscríbete! 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 me duele ay como me duele ay ay grito